Llegaste a tu destino. Hay un nuevo piloto en la mesa. Repartidor, voltea la primera tarjeta por favor. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. La verdad no tengo idea. No tengo idea, pero... Algo bueno tiene que salir. Miren, esta camioneta es una poingona. Una poingona de transit. Esto sí que es una clásica. Ok, ¿qué tengo que hacer? Supere el objetivo de velocidad. Está muy pesada, eh. Está muy pesada la camioneta. ¿Tengo que alcanzar ese punto o qué? ¿Tengo que llegar a ese punto lo más rápido posible? ¿Tengo que llegar a ese punto lo más rápido posible? Bueno, parece que ya tengo un carro nuevo. Quizás sí. Quizás sí. Ya tengo un carro nuevo. A ver, vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver qué más hay aquí. Quizás ya me voy a arruinar esa camioneta. Si la gané, la voy a poner en subasta de una vez. No voy a perder tiempo. Mira qué chula. Tiene el carro destrozado. Y... Vamos a ver. No, no sé si hay autos. Mis autos. Vamos a ver si me la dieron. No, no me la dieron. Yo pensé que me la habían dado ya. La sala va a poner... No. Super Isla Autos. Mis autos. Horizon Life. Centro de mensajes. A ver qué hay aquí. No. Has recibido. Ah, mira. No has recibido... 2006 CPA. Pues vamos a descargarlo. A ver. Vamos a descargarlo. Vamos a descargar todo. Vamos a descargar todo. Hombre, imagínate. Me olvidan caros de aquí chilos. Mi hijo estaría contentísimo. Para mí. Vamos a... Vamos a ver qué más hay. Qué más hay. Ni los estoy viendo, la verdad, solamente estoy aceptando todos. Dice que son de regalo, mira 2017 Mercedes 2019, una fondita, mira Vamos a ver que más hay Acá van a servir como 10 regalos Super sorteos Ya que así lo vamos a usar Mira Si te gustó el sorteo de Horizon, espera a probar el super sorteo Misma dinámica, solo que con 3 premios en vez de 1 Además de mejores propiedades de ganar Ese taxi no va a venir, ya que no quiero Es el cover también, me trae mal los recuerdos Hay un player que me cae el cover que trae uno de esos Vamos a ver que más hay Mira La limusina, para que quiera una limusina yo Una camiseta Minutos Acá hay en el garaje, ya tengo un montón de carros ya Mira una chamarrita Bota blanca El bota blanca, mira Vamos a ver si Mira 200.000 ahorita no tenía nada 300.000 A ver si mira unos tenisitos Ya no somos tíos todavía Sakura se va a la subasta También se va a la subasta Ah esa trajecita está más chilo, mira Vamos calzones Ahí está Aquí en las autos 27 autos te vio ya, no me lo puedo creer Ok, man Ok, man Ok No, no me Aquí ves Este A ver, va favorito No Vamos Por, hay varios, por Francis Por Mira esto Hasta un Lamborghini me dieron esto No saben lo que hacen, no saben que ellos no se manejar o que No se mueven Y No 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 Tengo Ya 27 Amos Ni siquiera puedo controlar el teclado Ah es, no ya tengo 250 mil moneditas, créditos, ahora quiero ir a la subasta para vender varios carros, ¿cómo le hago? ¿dónde está la subasta? ¿subasta? ¿subasta? ¿dónde está? ¿dónde está la subasta?